Yo soy el amigo Taco El amigo Taco What's up? Como le va gente? Como te va en este día tan increible? Como les va en realidad? Hoy vamos a hablar de un tag Un tag muy chilero, muy increible Muy, 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 muy Muy increible Este tag es el tag de El tag del zombie Me gusto el tag en realidad, esta muy bonito Y pense pues porque no Es un tag Se puede usar, son unas preguntas Así que, tienes las preguntas ¿Quién estaría en tu equipo de youtubers? Si tenías que sobrevivir en un apocalipsis zombie Mi grupo sería Tal vez, principalmente Si lo conociera, sería bueno tener al Rubius ¿Por qué? ¿Por qué el Rubius? Porque el Rubius es el Rubius Tiene ideas locas, aunque es muy asustado Pero una si tiene muchas ideas muy increibles Para hacer Tiene ese ingenio de que te vas a seguir adelante Esa genialidad de seguir que tiene el Rubius Tal vez sería Sería Miranda Ibañez Y se preguntarán ¿Por qué? ¿Por qué Miranda? Porque pues alguien No es por ser pura lata Ni dejarle todo el trabajo allá Sino sería solo porque Pues, alguien nos tiene que Hacer cosas ricas de comida Y no creo que haya electricidad en ese tiempo Y Miranda sabe hacer Muchas cosas Con poquitas O sea, mucha comida rica Con poquitas cosas Y sin electricidad Entonces Podría servir Otro que estaría en mi grupo Sería No más ni menos Que El Güero No sé por qué el Güero Tal vez porque No lo he visto conocir Pero Tal vez sería el que nos llevaría En todas partes Ya que el Güero es el Güero Tiene su ingenialidad De Hacer cosas tontas Y Y reírnos en un momento malo Nos hace felices El Güero Entonces sería otra opción Para mi grupo Güero, cuento contigo Cerca Aunque Cerca no se ve muy valiente Para los juegos de terror Pero Cerca tiene Algo en él que hace Sea Fuerte No sé qué es Pero es algo que tiene en su interior Quiero hacer ser fuerte Y valiente Contra todos Sus temores Más que nos podría ayudar Si no entendemos algunas cosas En inglés Ya que Espero que todos salgan los ingles Pero si no entendemos cosas Pues él no las puede decir Aunque no sé cómo Nos las va a traducir Pero aún así Yo quiero a Cerca En mi equipo Cerca HD I want you In my team La última persona En mi equipo Sería Kaeli ¿Por qué Kaeli? Porque Kaeli es ruda Es una chica macha Entonces me gustaría Tener a esta chica En mi equipo A Kaeli Me gustaría tener En mi equipo Ya que ella es macha Podría sobrevivir sola Tal vez ella Pero Nunca daría la espalda Por otros Ella ayuda a los demás ¿Cuál sería tu plan De sobrevivencia En un apocalipsis? Bueno Mi plan sería Primero Salir corriendo Buscar armas Ir a una tienda De armas Robarlas Porque obviamente Ya no va a haber nadie Vendiendo Nadie va a querer Pisto diciendo Señor ¿Me puede ¿Me puede dar un arma Por favor? Es que Aquí viene el apocalipsis Hay muchos zombies afuera Por favor Dame un arma Va Bueno chico Pues Dame Te voy a dar la arma Por 100 pesos Dámela por favor Te dame los 100 pesos Y te doy la arma Pero señor No tengo piso Y es un apocalipsis ¿Qué quiere que haga? No tengo dinero Ahorita el dinero No importa Lo que importa es sobrevivir Ah pues Si me estás diciendo Con esas palabras No te la voy a dar Mijo Mejor morir Y te andaba a buscar A quien le robase el arma Porque Yo no te la voy a regalar ¿Entendiste? No te la voy a regalar En otro lugar Patojo cerote ¿Qué le pasa señor? Usted es un hijo de puta Lo que los matan los zombies Los patojos de hoy en día Diciendo sus babosadas De que hay un apocalipsis zombie Los patojos A ver Pase Aléjate 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 De mi tienda No 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 Ayuda 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 Hay ropa Entonces puedo tener todo Y lo puedo cerrar Para mí mismo Toma lo que tengas A tu izquierda Eso será tu arma Durante el apocalipsis zombie Bueno Lo más cercano a mi izquierda Es ¿Qué es esto? Esto no creo que me cierra Para nada Un espada juguete No les va a hacer nada Solo los Tal vez solo los golpe Y ya No les va a pasar nada Solo va a ser como Muere No los podría matar con esto ¿O será que sí? Las probabilidades de matar a un zombie Con esta bosa Sería Uno entre un millón Porque Tendría que ir muy rápido Para poder matar a un zombie En realidad Y esto Se ve una muy ligera Que creo que si se los ato a alguien O los mato con alguien Lo voy a romper Fuck Se rompió Mierda Ya no tengo arma Fue a la basura Si tus padres se volvieran Zombies ¿Qué harías? Pues Tal vez llorar Y después matarlos No me voy a esperar Esperando que venga una cura Porque lo más seguro Que si lo espero Que venga una cura Antes van a matar ellos Entonces prefiero Matar a mis parientes O mis padres Para no morir yo Yo quiero sobrevivir Papá Mamá Si están viendo esto Yo los quiero Pero si se vuelven zombies Los voy a tener que matar Así que no conviertan en zombies Sálvense ustedes también Aprobado por el amigo Taco ¿Quieres que haya Un apocalipsis zombie? Pues en realidad No quiero en realidad Pero Si Si tuviera que pasar Pues Pues ¿Qué nos queda? Hay que sobrevivir Al apocalipsis Si es que viene Si no pues Yo no quisiera En realidad No quiero Estar solo Triste Intentando sobrevivir No No sería muy bonito Sobre estar ahí solito En un mundo Gran grande Como es la tierra Tal vez encontraría gente Para seguir A tener Un grupito De supervivencia Pero si sería muy triste Dejar todo el pasado Conocer el mundo Que conocías antes Dejarlo atrás Un mundo Que tenía Tanta tecnología Porque ya no habría Internet Ya no habría Wi-Fi Entonces no podría estar Comunicado con nadie Por eso no quiero Que haya un apocalipsis Y porque no puedo jugar Playstation y Xbox No, no, no es mentira No, si Yo no quiero que venga En realidad No, no Sinceramente no quiero Que venga un apocalipsis No me gustaría Yo creo que Lloraría cada noche Del miedo Y tal vez yo sobreviva ¿A qué? ¿Una semana? ¿Dos? Si mucho Un mes Con gente Que pueda sobrevivir Bueno Hasta aquí el video De este Sábado increíble Por favor Suscríbete Acá abajo Acá abajo Suscríbete Por favor amigo Dale like A la manita cortadita Dale like Por favor Deja tu comentario Me encantaría Que me escribieran ¿Qué quieren que haga? ¿O qué les gustaría hacer? Verme en ridículo ¿Cantar? Aleluya Síganme En mi increíble Twitter Llamado DavidProVlog Bueno también Mi nombre en realidad Es el amigo Taco Ah sí Antes de que se me olvide Cambié el nombre Sí Lo cambié Ahora me llamo El Amigo Taco Sí Yo soy el amigo Taco Ahora ¿Por qué el travesador Cambiaste el nombre? ¿Qué pendejo eres? Ya cambié tu nombre Me encantaba trollearte Con ese nombre Que tenías antes Ah pues lo siento Pues ahora lo cambié Por el amigo Taco Ya que unos Amigos de Ya saben quién Del Lupeto Me empezaron a decir El amigo Taco Porque una vez Escribí en su Twitter Que él estaba comiendo Feliz Taco Bell Y él Les dijo a sus amigos Que yo Había escrito Entonces sus amigos Decidieron ponerme El amigo Taco Y me llamó Y me llamó la tonta La atención del nombre Porque los que en YouTube Nadie se llama El amigo Taco Es inspirador Y suena tonto Entonces Señor tonto Que le gustan los tacos Me encantaría Que este tag Este tag tan bonito Lo hiciera Me dicen Vips Me encantaría Que también lo hiciera Este Mangel Sebastián Villalobos Así se los Suplico Imploro Les voy a dejar aquí Sus twitters De ellos Para que los vayan a espanear De que los Estoqué Mejor hecho estoqué Los dijeron Te retaron a hacer el tag Estaba abusada Te retaron Te retaron a hacer el tag De la apocalipsis zombie Por favor Espanéenlos Toquenlos Todo lo que quieran Para que hagan este Tag increíble Es tan suele Para que ellos lo hagan Por favor háganlo Y Bueno Aquí está la explicación Por qué cambié mi nombre Y la gran cosa Y por favor Los veo en otro video Hasta el próximo día Y Y Que pasen buena vibra Señores Bye See ya